Si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o bien probar suerte abriendo sobres, os recuerdo que tenéis la mejor página de monedas en la descripción. IG Baul chicos, con el código ERNEST, descuento muy muy sano. Ahora sí, vamos con el vídeo. Chicos, ya está aquí, ha llegado el nuevo Rute. Rute Legends chicos, está en el canal, claro que sí. Vamos a reventar ese botón de like si tenéis ganas ya de ver esos primeros partidos. Hay nuevas normas, hay nuevos procedimientos que ha puesto el señor F en su serie. Y antes de nada dar las gracias tanto a F como al grupo por acogerme en este gran torneo que tengo unas ganas locas. Pero que quiero percutir el culo de todos y cada uno de los miembros de este Rute Legends chicos. Vais a ver ahí ya el cuadrante, lo vais a estar viendo. Y vamos a ver que tenemos grupos muy salseantes como es el grupo A, ahí lo veis con grandes youtubers como Mario, como Cacho, como F Arian. El grupo B, donde tenemos ahí a Mikel, Pollo, Pumus, Dani. El grupo C, que es el nuestro chicos, donde estoy con Kiki, mi amigo Kiki, Spursito y Tobal. La verdad que son tres que me caen de diez, bueno prácticamente todos, yo diría que todos. Pero es que además con Kiki ya sabéis que tengo una relación muy buena. Y bueno chicos, la verdad que es un grupo interesante cuanto menos. El primer rival, el primer rival al que nos vamos a enfrentar es el señor Tobal. Así que quiero que reventemos este vídeo a likes y vamos a intentar conseguir muchas moneditas para llevar un equipo tocho contra Tobal en el partido que será este fin de semana. Por último veis también el grupo D, donde tenemos ahí a Chorly y Sebas, dos grandes que ya competimos contra ellos hace muy poquito. B2, que fue el que me eliminó en el primer rute, la verdad, jugando muy muy bien. Y ojo que el señor Robert hace un FIFA muy bueno, aparte de hacer unos vídeos increíbles, practica un FIFA brutal, juega muy muy bien. Son grupos muy guapos chicos, pero vamos a ver ya las normas del rute. Cada participante usará una leyenda diferente, esto es algo lógico y normal. La leyenda solo podrá ser usada en partidos de la serie teniendo que enseñar los partidos en cada capítulo. Vais a ver cómo, bueno, ya enseñaré, todavía no lo voy a enseñar, ya os lo enseño ahora en un ratito. Mi jugador rute y os enseñaré que tiene cero partidos, ¿vale? Para que veáis que vamos a empezar debutando con el equipo que vais a ver. Bien, el valor de la plantilla será calculado en un partido único previo a la jornada por una tabla de puntos, la cual os enseñaré luego, ¿vale? Lo que vamos a tener en esa tabla de puntos es que calcular porcentajes de tiro, de pase, de todo, ¿vale? De todo lo que haga nuestro jugador. Bien, la plantilla utilizada en el partido único será la conseguida la semana anterior, ¿vale? A excepción de esta primera jornada que es de libre elección. En la próxima jornada tendré que utilizar, obviamente, la plantilla de la semana, digamos, 1, ¿vale? Esta es la semana 1, en la próxima semana utilizaré esa misma plantilla para sacar las monedas, de nuevo, de la segunda jornada. Bien, los dos primeros de cada grupo pasarán a cuartos, no pudiendo encontrarse entre ellos hasta la final. La fase de grupos consta de ida y vuelta en cada jornada y en caso de igualdad de puntos al final de la fase de grupos, contará la diferencia de goles. Total primero, después gol a Verag entre los empatados. Esto es lo de siempre, chicos, ¿vale? Las eliminatorias son a doble partido, uno en cada canal y en caso de empate, gol de oro en el partido de vuelta. Esto es lo de siempre, chicos. Y os voy a enseñar ya. Ahí está. Ahí lo estáis viendo. Este es mi primer equipo, el que yo me he hecho. Un equipo que no es muy caro, pero que tiene varias joyitas. Bien, tenemos a Martial, tenemos a Kanté, tengo a Ben Yeder, que es el puto amo, chicos, la casete en punta y mi rute, chicos. Ahí lo tenéis. Es un lateral, sí, es un defensa, pero la verdad que a mí me encanta, ¿vale? Soy muy fan de Roberto Carlos y, bueno, qué mejor momento para... Nunca he jugado con esta carta, nunca en mi vida. Y qué mejor momento para jugar con Roberto Carlos en FIFA que este, ¿no? Que un rute legend, chicos, donde vamos a tener como protagonista al señor Roberto Carlos Da Silva. Me encanta este jugador. Es que tengo... Es una debilidad que tengo, chicos. Me encanta Roberto Carlos. Y, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? En el canal, lo tenemos en rute legends. Y este es el equipo, chicos, como ya he dicho. Vamos a buscar un rival y vamos a ver cuántas moneditas somos capaces de sacar para hacer ese equipo de la jornada 1. En la que nos vamos a enfrentar al señor, como digo, Tobalink. Vamos a conseguir esas monedas. Venga, buscamos un rival a ver si nos toca uno cojo, va. Bien, chicos, encontramos rival y tenemos un equipo de la Bundes con ese Nabri que salió de Leaf. Que muchos me dijisteis que lo probara, que estaba muy chetao. Con Draxler, con el puto Renato, tío. El puto Renato, no. Odio a Renato. O sea, me gusta, pero... Cabrón. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, Budlan. Menos mal. Te como todo el culo, hijo. Buena. 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 Joder. Lo que le ha costado irse. Vámonos. Ahora sí. Ahora sí. Coque. 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 Marca el primer gol del rute, chicos. Bueno, del rute. De la clasificación, digamos, o del equipo del rute de este primer partido. Al final no deja de ser el rute. Gol de Coque, chicos. Bien. Primer gol de 1-0. Bastante bien. Aunque esto no da puntos para ver tocarlo. Pero bueno. Vamos Martial. Cosipi. Vamos Martial. Joder, el puto Renato. Venga, vamos. Vamos Lucas. Vamos Lucas. Vamos Lucas. Vamos Lucas. Vamos Luquitas. Vamos Luquitas. Vamos Luquitas. Vamos. Vamos Luquitas. ¡Ah! La madre que lo parió. No, 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 no. Sí. Se veía venir, eh. Qué putada de gol. Bueno, no pasa nada, chicos. Minuto 23, empate a 1. Estaba claro. Vamos Roberto. Vamos Roberto. Vamos Roberto. Vamos Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos que se puede venir. Se puede animar. Se puede animar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ojo, ojo. 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 Se ha venido arriba. Se ha venido arriba. Penalti. ¿No? Venga, otra para Roberto. Vamos Roberto. Vamos Roberto. Vamos Roberto. Asistencia de Roberto. Así. ¡Y! Joder. Vamos. Pégale. ¡Ah! La madre que parió. Venga. Vamos. 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 Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto, pero bueno Vamos, Martial, Martial Cosipi, vámonos Otra, venga, venga Venga, pégale Benjeder, vamos, gol, gol, gol Gol, 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 2-1 Minuto 51, gol, Benjeder Gol bonito, eh, la jugada, la verdad Que se han sacado todo el Rabo, eh, bien, bien, bien Roberto, Carlos Ahí está, se viene, se viene Madre mía, Roberto, madre mía, Roberto Madre mía, Roberto, madre mía, Roberto Roberto, a ver, aquí ya Se complica, eh, tengo a Renato delante Bicicleta por aquí, la pierdo Pero venga, venga, volvemos, volvemos Volvemos, vamos, Roberto Vamos, Roberto, vamos, Roberto Quiero tirar alguna con Roberto Carlos Quiero tirar alguna con Roberto Carlos, pero me lo Están poniendo difícil, ojo, ahora sí, Roberto De zurda, Roberto, ay, ay, ay Uf, tremendo Tremendo, vamos Vamos, ciérralo, ciérralo Ciérralo, ciérralo Ahí está, cerradito 3-1, chicos, minuto 80 Bueno, la casete y Ben Yedder Es que es una puta locura Ay, qué bien Uf Me la ha hecho bien Vamos, es un puto jugadón De la hostia, la verdad Vale, chicos, final del partido Vamos a ver exactamente las valoraciones Roberto Carlos Roberto Carlos tiene un 8,3 Obviamente no ha dado ni goles Ni asistencias Tampoco ha hecho ningún gol en propia 8,3 es una buena valoración Para un lateral, la verdad La verdad Así que vamos a ver Qué tal en Tiros a puerta Pases completados Regates completados Centros completados Y entradas con éxito De esos 5 factores Exactamente Va a depender Las monedas que vamos a conseguir En el rute Bien Tenemos que calcular Un porcentaje, chicos Para ver cuánto Según el porcentaje Según Si tengo de un 0 a un 25% Serán 20.000 monedas Ahí lo estáis viendo ya en el cuadrito Del 26 al 50% Serán 40.000 Del 51 al 75% Son 60.000 Del 76 al 90% Son 80.000 Y más del 90% Son 100.000 moneditas Así que venga Bien, chicos Empezamos con el recuento Tiros a puerta 2 de 5 2 entre 5 Hace un total de 0,4 0,4 0,40% Nos darían 20.000 moneditas Solo 20.000 moneditas Por los tiros a puerta Algo es algo Pases completados 26 de 26 Ahí está 100% de efectividad Lo cual son 100.000 moneditas Total 120.000 monedas Si no estoy mal, ¿no? Tiros a puerta Hemos dicho 2 de 5 Voy a volverlo a recontar Que me voy a liar Si no 40% No, estos son 40.000 monedas 40.000 monedas Por los tiros a puerta Más el 100% por los pases Son 140.000 monedas ¿Vale? Regates completados 13 de 23 Chicos 13 entre 23 Nos dan 0,56 Lo que lo sitúa Entre el 51 y el 75 Ese 56% Nos da 60.000 moneditas ¿Vale? Bastante bien Ya hacemos un total De 100.000 ¿Vale? Serían 40 40.000 moneditas De los tiros Serían 60.000 moneditas 60.000 moneditas De los regates Lo cual harían 100.000 Y los pases completados Son otras 100.000 Son 200.000 Centros completados Chicos 0 de 0 ¿Vale? El 0% Cuenta 20.000 monedas Con lo cual Ya tenemos 220.000 monedas Y las entradas Con éxito 2 de 3 Vamos a ver 2 0,66 Chicos Esto nos da Otras 60.000 Moneditas Que se vienen Al canto En total Creo que son 280.000 Monedas Os lo dejaré Resumido Por ahí Lo vais a tener En una cuenta Al final Y os voy a enseñar Las dos plantillas Porque os voy a dejar Ahora abajo Dos plantillacas Os las voy a enseñar También aquí Que vais a tener Que decidir vosotros Si os gusta más La opción 1 O la opción 2 Para medirnos A Tobal En ese primer partido La verdad Que intentaré Hacer dos plantillas Así bastante sanas Híbridas Y demás Pero bueno chicos Creo que son 280.000 monedas Ahora os dejaré El recuento total Y os dejo Con las dos plantillas Voy a enseñaroslas A continuación Vamos a ver Bien chicos Ya tenemos Las dos Squad Builder Que os voy a mostrar Para que vosotros Elijáis Cuál os parece Más tocha Para este primer partido A mi la verdad Que me gustan Mucho las dos Así que me da Un poco Igual Entre comillas La opción Que elijáis La verdad Que las dos Me molan mucho Y me gustaría Bastante probarlas Os dejo esta primera opción Que ya estaréis viendo Por aquí Donde tenemos En portería Bueno es una Es una squad builder Es una híbrida Entre la Premier Y la League One Cinco jugadores De cada liga Y luego en el lateral izquierdo Obviamente iría Nuestra leyenda Nuestro Roberto Carlos Vemos que el precio De esta plantilla De esta plantilla En Xbox Es de en torno A 260.000 monedas Así que nos Nos sobrarían 20.000 monedas Por suerte Y bien chicos Tenemos a Lloris En portería Con Kosielny Y Smalling De centrales Una auténtica garantía Atrás En el lateral derecho Tenemos a Walker Que ya sabéis también Que es una auténtica bestia Tenemos a Kanté El de 83 Cerrando en el MCD Y en el medio del campo Dos jugadores Bastante Bastante Top Los dos Me parecen Jugadores de Muy buena calidad Como son Pastore Y el señor Matuidi Jugador Matuidi Más de corte defensivo Pastore Mucho más técnico Tenemos a Fekir El man of the match En la posición de MCO Y luego hemos puesto A la casete arriba El de 85 Que ya sabéis que me encanta Y al señor Di María Le vamos a utilizar De delantero centro En esta plantilla ¿Vale? Como digo 260.000 aproximadamente Ahí lo estáis viendo En Xbox Y chicos Segunda opción La estáis viendo Por aquí Aproximadamente De precio Similar ¿No? 270.000 prácticamente Y bueno Pues es un equipo Con Rufierre De 86 En portería Bueno Portero que la verdad Me da bastante confianza Repetimos con Koscielny Y le acompañamos Con Yanga en Vigua Y a Uriere en la derecha Kanté en el MCD Cubriendo las espaldas Ese Kanté de 83 Matuidi de 86 Por el otro lado Steven en Sonsi Y tendríamos luego arriba Tanto al señor Martial Como a la casete Y en el MCO Ese Ben Yedder Y Sabéis que tanto me gusta En esa posición De MCO Son dos equipos muy sanos Son dos equipos Que Pueden ser similares En ciertas cositas La verdad A mi la verdad Que ambos equipos Me molan bastante Como digo Así que nada chicos Reventar el like Y abajo como digo Os dejaré una votación Con la opción 1 Y la opción 2 Que es esta última Vale La que más os guste Será la elegida Para enfrentarnos Al señor Tobal En esa primera jornada Reventáis el botón Del like chicos Para mucho más Rute en el canal Suscribíos también Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao Un saludo